Jehová lo levantará. Santiago 5.15 ¿Qué problemas tenían algunos cristianos y qué consejos les dio Santiago? Santiago fue realista. En su carta notamos que él estaba al tanto de los problemas que sus hermanos estaban pasando, y les dio instrucciones claras sobre lo que tenían que hacer. Por ejemplo, algunos cristianos se tardaban en poner en práctica los consejos. Otros mostraban favoritismo a los ricos, y a otros se les hacía muy difícil controlar la lengua. Estos cristianos tenían problemas serios, pero Santiago no los dio por perdidos. Los aconsejó de forma bondadosa, pero franca, y animó a quienes estaban débiles espiritualmente a buscar la ayuda de los ancianos. Santiago 5.13-15 dice, ¿Hay alguien entre ustedes que esté sufriendo? Que siga orando. ¿Hay alguien que esté alegre? Que cante salmos. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación, y que ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Y la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere, y Jehová lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. ¿Cómo podemos ser positivos cuando ayudamos a un estudiante? Lección Veamos a los demás de forma realista, pero seamos positivos. A muchos estudiantes les cuesta poner en práctica los consejos de la Biblia. Tal vez les tome algún tiempo eliminar aspectos negativos de su personalidad y sustituirlos por cualidades cristianas. Como Santiago, debemos tener el valor de decirle a un estudiante en qué necesita mejorar, pero al mismo tiempo, seamos positivos. Confiemos en que Jehová atraerá a los humildes y les dará las fuerzas para hacer cambios en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!